Sonrisa de Ángeles por séptimo año estará realizando la recaudación de juguetes y víveres para niños y niñas de escasos recursos. El 14 y 18 del presente mes se llevará a cabo la colecta en las distintas calles y avenidas de la localidad, actividad que tiene como finalidad brindar alegría en esta época navideña al sector niñez. Ángela Boch nos comenta al respecto. Hola, mi nombre es Ángela Boch y yo soy la encargada de la organización Sonrisa de Ángeles. Claro que sí, le comento que esta es una recolección de juguetes y víveres para los niños de escasos recursos. Estas fechas que nosotros estaremos solicitando el apoyo de los Totón y Capenses es el martes 14 y sábado 18, que tocaremos de puerta en puerta en los alrededores del centro de Totón y Capán. Así es, el centro de copio está ubicado en el restaurante Uts Naval, está cerca de Indecab y a dos cuadras de Domino's Pizza. El horario que establecimos es de mediodía hasta las 10 de la noche. Claro, si usted necesita números de teléfono para preguntar más información es el 44 87 26 70 y el 58 67 78 25. Si usted necesita hacer un depósito o efectivo su donación, si así lo desea, nosotros tenemos una cuenta que es en Banrural. El número es 4021-29-92-93. Está a cargo de Ángela Lisset. Pues agradecerle al pueblo de Totón y Capense por su apoyo desde ya, así que les damos la cordial invitación de que dé una sonrisa a este niño que realmente lo necesita en esta Navidad y pues esperamos su donación.